Que anoche en la gran victoria en Copa Argentina, el héroe fue Marcos Díaz, su arquero, que atajando dos penales se metió en la historia grande de Copa Argentina porque se convirtió en el arquero que más disparos de los 12 pasos atajó en toda la historia de la competencia. Y hoy en Telenoche vamos a repasar estos 13 penales que contuvo el arquero de Talleres, pero que comenzó siendo héroe en Huracán. Fíjense ustedes, año 2014 en una definición por penales frente a Estudiantes de La Plata en Formosa por los cuartos de final de la competencia. Se lo ataja Leo Jara, el primero a la derecha, el segundo se lo ataja a Guido Carrillo, gran jugador también al mismo palo, y el tercer penal se lo ataja a Diego Vera. De esta manera se metía en semifinales Huracán y derrotaba en esa misma edición, en esa instancia a Banfield también, Marcos Díaz tapando tres penales. El primero a Santiago Salcedo, a la izquierda, el segundo a Walter Erviti, un gran pateador de penales que de un zurdazo, un bombazo cruzado, termina tapándole el penal el arquero de Talleres de 35 años. Ahí está. Complicado, difícil. Y después a mano cambiada frente a Casares, metiéndose en la final con esa atajada, el sexto que terminaba conteniendo el arquero de Talleres. En la final de Copa Argentina, fíjense ustedes, a un conocido Mauricio Caranta, y después a otro ex Talleres, al Zapito Encina. Y con ese penal atajado, Marcos Díaz le daba la Copa Argentina a Huracán de Parque de los Patricios. Y ahora nos vamos a lo que vino sucediendo hace poquito. En Talleres, tres penales atajados, frente a Rafael en 32 agos de final, a Emiliano Romero, a Luna, y después, ahí vemos a Luna, también cruzado, y a Albertengo, un gran pateador de penales que termina conteniéndole el tiro a Marcos Díaz. Y anoche, lo veíamos y lo reflejábamos entero en noche, a Ricky Álvarez, y después al chileno Pablo Galdámez. Trece penales que atajó Marcos Díaz, disputando Copa Argentina. En total, le patearon 45, atajó 13, y se metió en la historia grande de esta competencia.